¡Hola Spongasitas! Bienvenidos a un nuevo video para el canal del día de hoy. Como vieron en el título de este video, vamos a hacer una carrera de bicicletas y al que pierda va a tener un reto que no saben mis compañeros y ellos son Marcos que ha salido en el primer, bueno en varios videos. La segunda que es Nicole que ella también ya ha salido, el tercero es mi primo Ángel que no ha salido en ningún video. Bueno, sí salió pero tenía la cabeza de perrito, al inicio de un video sí salió. Y bueno, ellos les van a explicar más o menos cómo van a hacer las cosas y ya. Lo primero es que hacemos una carrera de bicicletas, el que pierda tendrá que escoger un número de retos y el reto que es el número que quiera o algo así, lo agarrará, son 10 retos y el número que escojan, ese reto, les va a tocar. El que pierda, obviamente. El que pierda, pues. Vamos a hacer un disparejo para ver cuáles son los dos primeros participantes. Como ya saben, yo voy a ganar. De una, dos, tres. Disparejo, disparejo. Pues él es el primer candidato ya. ¿Hace pocas, Nicole? Una, dos, tres. Disparejo, 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 disparejo. Disparejo. Ven, regresamos con esto, cambio. Nicole va a pasar. No. Ay, ¿me pasan bien? Ay, ¿yo por qué? No. Vamos a hacer un zapatito blanco o como sea que ustedes le digan a eso. Cambiamos de posición. Toma, ahí vamos. En... Marcos. En Estados Unidos es Zapatition Blankation. Va. A ver, va. Pongan su pie. Aquí. Aquí están los pies. Dando un poquito sucio. A ver, zapatito blanco, zapatito azul. Dime cuántos años. ¿Quién es tú? Catorce. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cinco, seis, ocho, nueve, cinco, seis, trece, catorce. Ángel. No, espérate, falta la de la bicicleta. No, que, 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 espérense. Quítate de ahí, Ángel, que yo no venga si fuera la de la bicicleta. Le tocó Ángel participar contra Marcos. ¡Ah! Ve. Pero ¿cuándo dice agarro la de la? Acá me toca participar contra Marcos. El primer participante y el segundo. No, 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 primero y segundo. ¿Cómo se llama? Ángel, la pelea del ciclo. Aquí está Ángel. Hola. El segundo participante. Ya, su bicicleta acá bien cool. ¿Cómo se llama? Espérenme. Aquí ya estamos con Ángel en su bicicleta y con Marcos en su bicicleta, así que... La mía es más chida. Empecemos con esta carrera. Una, dos, tres. ¡Ay! No, otra vez. No, yo lo traje. Porque este... Es que es tan que... Tú dices primero la... No, pero ahí estaba bien, pero nada más que él se no pudo frenar. ¿Siempre? Bueno, aquí ya tenemos al perdedor y aquí tenemos al ganador de la primera ronda. ¡Ay! ¿Qué números coges? ¡No nos gustó! ¿Qué números coges? ¿Nueve? Nueve. ¿El qué? ¿Nueve? Espérenme tantito. Dejen... No, no pueden ver, chapos. No pueden ver. Nueve. Espérenme, dejen... Dejen, encontremos el... ¿Qué es mi reloj, papús? Están buscando los retos porque los acabamos de perder. Creo. Así que esperen en lo que encontramos, nos vemos en un momento. Ok, aquí estamos con los retos, aquí se los muestro a ver si los alcanzan a leer. No creo. Si no, ni me lo... Dicen... El nueve... Tiene que ir a la tienda. Y decirle que si creen en Dios. No, que si le va a pedir algo y le va a decir que si creen en Dios, pues que Dios se lo pague. Pero... Pues vamos, ¿no? Así que nos vemos en la tienda. Va... Bueno, primero, ¿qué dice el que le toca el reto? Está muy feo, pero hay que cumplirlo. Así que nos vemos cuando estemos en la tienda. Pero cuando ya nos lo hayamos robado, vamos a ir a regresarlo o a pagar. ¿Regresarlo? Porque no tenemos dinero. No, 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 no es un chicle. ¿Y quién tiene el dinero? Bueno, entonces lo vamos a comprar, así que ahorita regresamos. Yo estoy aquí en la tienda y le voy a pedir a la tienda. ¿Pero cómo se va a pedir? No, 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 no. ¿Qué? ¿Ya vieron el reto que le tocó a Ángel? Voy, voy, voy. Lo cumplió muy bien. Sí. Hecho muy bien. Ya después le explicamos a la señora cómo estaba todo esto y quedamos en la tienda. bien con ella, así que no se preocupen por eso. Ahora vamos con la segunda ronda que soy yo. Y Nicole, Nicole, ven por favor. Ahí ven. Ahí ven. Me toca a mí y a Nicole. Así que vamos con la segunda ronda. ¿Y es que? Ahora. ¿O qué vas a decir? Es que hay unos niños. Ah, sí, hay unos niños. Si le damos, ni modo. Así que nos vemos ahorita. Dilo, dilo. Vamos a empezar a la una, dos, tres. No saben hacer nada, chicos. O sea, niña es muy, es muy esponjosa. Y ganó la Nicolasa. Perdió la esponjosa mayor. Ándale. Ah, perro, no se acerca. Ok, ya y vieron, yo perdía. Es que en esa visita está muy chiquita y no puedo, la verdad. Puedo en una más grande. Este, el reto que escojo es el tres. ¿Tres? Híjoles. A ver. Mira, dice croquita. Este reto ya lo habíamos hecho anteriormente en un video. Vamos a poner en una encuesta para... ¿En qué video, este, bueno, hicimos? De la croqueta. Este, vamos a hacer el reto. Igual es. Por una croqueta. Y ahorita venimos. Aquí ya estamos con las croquetas. Aquí está. Y vamos a cumplir este reto porque aquí se cumplen los retos, sea como sea. ¿Qué le hiciste? No, nada. Se las enseñó el tubi. Dije, mira. Ah, ya sabes cómo saben. Les mostró las tetas. Sabes. Sí. Ah, yo juego, oigan. Pero tenemos que como que rayar el de separación. Súper rico. A ver. Bueno, ¿están más feas estas de huesito? Sí. Que esta que me comí yo. A ver. Bueno, vamos con la tercera ronda que va a ser Ángel. No, vamos a hacer el chin-shampoo, ¿no? Para ya diferente. Bueno, sí, otra vez chin-shampoo para hacerlo diferente. No. Chin-shampoo. Sí, por favor. Bueno, ya llegó mi otro primo. Que... Se llama Christopher. Ahora vamos a hacer un chin-shampoo a ver contra quien nos toca de nuevo. Aquí estoy. Ángeles, hay que rescatar. Tú sabes. Bueno, ya estamos aquí. Aquí estamos ya los cuatro. Pásense para acá porque no se ven el chisto, Fer, porque está bien chistoso. Una, dos, tres. Chin-shampoo. Primera ronda, aquí están los primeros, así que ya chuchucharon. Ahora vamos con la siguiente. Una, dos, tres. Chin-shampoo. Chin-shampoo. Segunda ronda y Marco ya va a ser con el primero que pierda y ya. Ahora. Chin-shampoo. Vamos con la tercera carrera. Ah, sí. Y si no lo entendieron, aquí les voy a poner las letras. Ahora. Una. Dos. Tres. Y ahí van, ahí van. Andan por, creo que por aquí anda Ángel y acá anda Cris. No, sí, es tanto. Ganó Ángel. Es que Ángel le hizo bien ser. Bueno, aquí sucedió un problema porque mi problema más chiquito es un poco chillón y la verdad ya no... No un poco, muy chillón. Y la verdad no quiso hacer el reto, de hecho se metió chillando porque perdió, así que Ángelito, vas a hacer el reto, ¿sí? Lo hago por él. Lo hago por él. ¿Qué número escoges? ¿Lo haces por mí? Si quieres. Ocho. Es irle a preguntar a un desconocido que cómo se llama y después este, ¿cómo? Le vamos a decir que ese nombre se lo pondrá a su perro. Pero él va a hacer el sacrificio por mí porque él lo dijo. No, hay que decirles, oiga, ¿cómo se llama? Ah, es el tocayo de mi perro. Ajá, mejor. Pero tú lo haces. No, lo tiene que hacer él porque él me dijo que él se hace por sacrificio. Bueno, entonces lo va a hacer Marcos, así que vamos a ver a quién se lo pedimos. Y bueno, ya terminamos con el video, así que despídense. Adiós. Bye. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego y perdón por no subir el video en mucho tiempo. Hasta luego y perdón por no subir el video en mucho tiempo. Yo no llego en el modo.